Yo soy Fernando Tauber, soy el presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Nuestra universidad es una universidad pública argentina de grandes dimensiones. Es la segunda universidad por su complejidad, por su tamaño, por sus iniciativas, tanto en el campo de la enseñanza en todos los niveles, como en el de la investigación, transferencia y extensión universitaria. El programa Ibasura es un programa de extensión universitaria de mucha trascendencia para la universidad y de un contenido múltiple. Primero porque, bueno, desde su perspectiva, es un instrumento que se está transformando en imprescindible. La disposición final, el reciclado. Bueno, esto es la redirección de contenidos con respecto a nuestros equipamientos electrónicos. Entonces, toda esa montaña de basura electrónica transformada y reciclada en tecnologías aptas y recirculada entre nuestros estudiantes, entre las instituciones de la región, e incluso con vínculo directo con el gobierno provincial, con el gobierno municipal y como espacio de práctica para nuestros propios estudiantes que se forman no solo en esa habilidad de reciclar, rearmar y reconducir, sino que incorporan naturalmente estos valores de solidaridad, de inclusión, de perspectiva social que la universidad defiende tanto como el conocimiento específico que imparte. Bueno, nosotros agradecemos que este programa haya sido sostenido por esta institución tan fuerte de Naciones Unidas, que nos dé tecnología para poder mejorar estos procesos, un programa ya consolidado, fuertemente consolidado, y esperemos responder a sus expectativas para crecer y mantener nuestro vínculo. Muchas gracias.